No debe existir en el mundo un auto que haya introducido tantos adelantos técnicos en los últimos 40 años como el Mercedes-Benz Clase S, el sedán más grande y lujoso de la marca alemana. La última generación fue lanzada en 2013 y días atrás en el Salón del Automóvil de Shanghai presentó una renovación de media vida para seguir compitiendo con modelos de alto nivel como el Audi A8 y el BMW Serie 7. Con un largo de hasta 5,25 metros, el Clase S 2017 muestra sutiles cambios estéticos en la parrilla, en los paragolpes y en las llantas, además de retoques en su lujoso interior que mantiene dos enormes pantallas de 12,3 pulgadas para concentrar todos los datos de viaje, las conexiones multimedia e infinidad de funciones del auto, como el sistema de cámaras para estacionamiento y visión nocturna. Teniendo en cuenta la demanda de millonarios excéntricos, Mercedes ha puesto el acento en las versiones AMG, es decir, las más deportivas. Estas muestran un tratamiento exterior especial, con llantas de 20 pulgadas monotuerca tipo competición que además dejan ver los poderosos discos de freno carbocerámicos. Debajo del capote el desarrollo mecánico es impresionante. El S63 AMG tiene un motor V8 4.0 de doble turbo que entrega una potencia descomunal de 612 caballos, permitiéndole a esta MOLLE de 2.000 kilos acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3,5 segundos en su versión 4MATIC, es decir, con tracción integral a las cuatro ruedas, sistema que no desperdicia un solo gramo de fuerza a la hora de acelerar. La velocidad máxima, en tanto, está limitada a 250 kilómetros por hora, pero puede ordenarse con un pack especial que fija la máxima en 300, una velocidad no tan infrecuente en las autopistas alemanas del límite libre. El S63 AMG incorpora además una ultra rápida caja de cambios automática de doble embrague con nueve velocidades, y desde el tablero se pueden elegir diferentes tipos de funcionamiento, desde el económico hasta diversos niveles de deportividad, que van moderando la acción del control de estabilidad hasta la desconexión total, lo que requiere, por supuesto, de un piloto experto. El Clase S fue el primer auto en el mundo en incorporar frenos ABS en 1980 y al año siguiente el primero en adoptar la opción de airbag. La seguridad ha sido siempre su obsesión, y esta nueva serie incluye sistemas muy avanzados, que son un paso previo a la conducción autónoma. Utilizando sensores, radares y cámaras, el sistema de cambio de carril activo permite hacer sobrepasos automáticos. Solo basta poner la luz de giro y el auto realizará la maniobra por sí mismo. Lo menos impresionante es el control de velocidad crucero activo, que funciona junto al GPS, por lo que puede reducir la velocidad automáticamente al pasar por un peaje, al salir de la autopista, en caminos con curvas o incluso al entrar a una rotonda. Otro sistema, el asistente activo de velocidad, también utiliza las cámaras, pero en este caso para leer las señales de tránsito y adecuar la velocidad del auto a estas indicaciones, que en algunas autopistas europeas pueden incluso cambiar de acuerdo a la hora o a las condiciones climáticas. Y entre otros dispositivos de última generación está el AutoStop, que puede detectar si el conductor quitó las manos del volante y tomar el control del vehículo, avisarle además mediante una alarma y detener el auto si fuera necesario, además de emitir una alerta al servicio de emergencias. Por todo esto, el Clase S, que también tiene versiones diésel y un S65 AMG V12 con 630 caballos, sigue siendo el sedán de lujo por excelencia y desde siempre en todos los continentes.